¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Agárrense Walrein porque ahora sí, ahí les va el Juancho Estaremos ocupando una estrategia triple contraataque, gente No sé si sea la mejor alineación de la historia Pero considerando que la mayoría del mundo va a estar llevando a su respectivo broso Se me ocurrió counterarlo no solo con uno, no solo con dos, sino con tres Pokémon Vamos a poner como protagonista del video a Blaziken Sin embargo por ahí también Obstagoon se la rifa llevando el famosísimo hiper rayo, chulada Y por último Skavalier, agradecerle a Gabi por hacer esto posible Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad Donde nuestro Lee vendrá a ser Obstagoon, nos empiezan con Mok a Lola Habrá que descubrir con qué básico lo está llevando, puya nociva Significa o hay un 90% de probabilidades que sus movimientos sean Bomba Ácida y Pulso Umbrío Nos va a bajar la defensa, no me interesa Yo estoy corriendo hacia ese hiper rayo Hasta me doy el lujo de farmear 100 de energía hiper rayo Lo vamos a cargar hasta el excelente Una pausa muy muy rápida gente Solo para recordarles que tenemos la meta de llegar a los 50 mil suscriptores para mediados de marzo Así que si tú no estás suscrito y estás viendo este video, te gusta el contenido, te gusta el canal Te invito a que aprietes el botoncito de suscripción Y si sí lo estás compartiendo el video, compartiendo el canal Me apoyarías muchísimo Mil mil gracias a todos Sin más, ahora sí, volvamos al combate Chulada de hiper rayo, va a meter a Cliffable Por ahí no sé, no sé por qué no habré lanzado el tajo Umbrío, se me fue la onda Pero total, estamos de maravilla Es momento de meter a Skabalier siendo acero bicho Va a estar resistiendo los básicos de encanto A Blaziken, para aquellos que se lo pregunten ¿Por qué Obstagon y Skabalier ya los estamos viendo de sus ataques? Lo estaremos llevando con el básico de contraataque Y de cargados, patada ignia y pajarosado Ningún ataque es Legacy, gente Los Legacy de Blaziken son anillo ignio y roca afilada Por si le quieren invertir una MT Elite Por ahí le lanzamos taladradora Me las estaba oliendo con posible War Rain Pero no, no era War Rain Viene a ser Melmetal Chulada, chulada Aquí podemos dejar entrar de lleno una avalancha Es daño neutro Blaziken lo que tiene es que es frágil Pero al Melmetal, al Melmetal no le va a dar la vida suficiente Como para poder lanzar un tercer ataque Utilizamos nuestro escudito Terminamos por farmearlo Ya tenemos el pájaro osado ¡Oh, oh, oh! ¡Órale, Clefable! ¡Órale, mi hermano! Blaziken debilitando a Clefable de un solo golpe Dándonos la primera victoria Para la siguiente oportunidad Y por lo cual está hecho el equipo ¡Ándale, papito! ¡Ay, broso! ¡Ay, broso! ¿Cómo te explico, carnal? Prácticamente no tienes nada que hacer contra nuestro equipo Va a meter a Charizard Que ese básico de Charizard No sé si es... Si es Asquaz Favor de decirle al Juancho en la sección de los comentarios ¿Girofuego? Según yo, no Porque es una animación curiosa Pero no nos interesa ¡Y perrayo! ¡Ja, ja! A su casita y a dormir Querido Charizard Va a estar regresando Va a estar regresando con Wolverine, gente Lo que voy a hacer Es intentar pescar un carámbano con Skabalier Aprovechando que lo resistimos Guardarnos todavía el escudito Conservarlo Lo pescamos Maravilloso Sale de ahí Pero ¡Ay! Lo que no sabe Lo que no sabe el rival Es que nos queda un tercer usuario de Contraataque Va a meter a Typhlotion Alcanza a farmearnos Evidentemente Somos débiles por 4 A los ataques Fuego con Skabalier Sin embargo Ya le sacamos un escudo Regresamos con Octagon Secuela Un básico de Calcinación Pésimas Horribles Noticias Lo bueno Es que se dejó pegar Por el Tajo Umbrío Sin importar que se haya potenciado El Obsta Ya hizo la chamba A estas alturas Es guardar los dos escuditos Para Blaziken Cubrir Cubrir El Anillo Igneo El Rayo Solar Lo que sea Que sí Lo resistimos a ambos cargados Pero nos seguiría haciendo demasiado daño Y ¡Oh! 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 Llegamos a la segunda Para ganar Tendría que haber intentado Conectarme el Terremoto Pero considerando que teníamos un escudito Gente, no había forma No había manera Regresa Type Flushion Un básico más de contraataque Y GG's Para la siguiente oportunidad Obstagon Enfrentando a Snorlax Aquí la voy a regar Y aprendí de mi error Me hace el cambio a Machamp Obstagon es débil por 4 A los ataques lucha Debe meter Debe meter a Blaziken Gente O simplemente No tardarme tanto En realizar Realizar el cambio Escavalier Lo que tiene Es que la gente Si respeta el poder De la Taladradora Machamp va a estar Utilizando su escudo Pero sin duda Sin duda Debía entrar con Blaziken ¿Por qué mi Juancho? Porque Patada Ignea Nos va a pedir menos energía Que Taladradora Hubiera sido uno u otro Pues ambos son fragilones Ambos iban a recibir Daño neutro de Machamp Aquí vemos que debo De cubrir el Tajo Cruzado Estaba intentando debilitarlo Pero las justititas El Machamp Se le ocurre llegar A un siguiente movimiento Conectándolo Al ser Shadow Vaya que nos quitó Demasiada vida Va a regresar Va a regresar Con Snorlax Aquí es cuando uno Se lamenta De no haberle puesto Onda certera Porque yes Blaziken Te aprende Onda certera El Pájaro Osado Que no basta Para que caiga Y le va a quedar Escavalier Ay, 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 ay Casi, casi La triple contraataque También es Solo así Nos pueden detener Snorlax Machamp Y Escavalier Interesante Interesante alineación Aquí ya solo regresamos Para que Blaziken Se muera Y bueno El rival Que se lleva la victoria Pero, pero, pero Tranquilización Mi gente Aguados todos Agárrense Vamos a empezar Frente a un nada Ninetales Con el básico de encanto Agarramos y decimos Patitas ¿Para qué las queremos? Hacemos nuestro cambio Inmediato a Escavalier No responden Con Snorlax No cargué hasta el megacuerno El rival Sabiéndolo a la perfección El gordito Te resiste Una taladradora De Escavalier Pero está bien No lo hice Porque quería Ahorrar energía Ver si podíamos Farmear a Snorlax Obviamente invirtiendo Un escudito Va a regresar Con Ninetales Un usuario De Charm Regresando Contra Escavalier Vaya 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 Pero que está pasando Aquí Que le quedará Atrás No lo sé Tú dime Meteorobola Todavía no basta Para que Escavalier Caiga Eso nos permite Poder llegar A la siguiente Taladradora La volvemos a cargar Hasta el excelente Entra de lleno Le hacemos daño neutro Voy a meter A Blaze Y que gente Ninetales No va a llegar Ni siquiera A una Meteorobola Y vemos Vemos Que le queda Un broso Hermosura Pura Vamos Vamos Con la patada Ignea Le voy a volar Ese escudito Me voy a guardar Una patada Ignea Para más adelante Ver si es necesario Y procedo A meter A Obstagoon Pero que carajos Cuancho Ya pudiste haber lanzado La patada Ignea Incluso El pájaro Sado Y era GG A tu favor I know I know Pero a ver Esta partida Ya está ganadísima Solo quería ver Si Obstagoon Sería capaz De llegar Al Hiperrayo Para conectarlo A Walrein Ya les digo De una vena Que no Walrein Cae justito Cuando llegamos Al Hiperrayo Y ni modo Nos quedamos Con las ganas Pero puede llegar A convertirse En un Pokémon Demasiado molesto Caso a la rana Caso a la ardilla Regordeta Ay el broso El broso Pero total Pasemos al siguiente match Teniendo un pésimo lead Hacemos el cambio A Scabalier Dejamos entrar de lleno La Bomba Fango Por ahí Intentó pescar Una taladradora Menos mal No la habíamos lanzado Se viene el megacuerno Para Trevenant Dejándolo a un cuarto De la vida Eso es bastante bueno Voy a regresar Con Obstagoon Y no No voy a lanzar Ningún Dajo Umbrio Sabiendo que resisto Triple Los básicos De Garra Umbria Estamos bien Estamos muy Muy bien Porque mi Juancho Si el Toxicrow Todavía te está encerrando Con el Obstagoon Porque con la vida Que tiene Trevenant Nos va a dar Para poder cargar Un Hiper Rayo Ahora la cosa será Entra de lleno El Toxicrow One Shoteándolo O le volamos Al menos Un escudo Ahorita lo estaremos Lo estaremos checando Y todo dependerá Del último Porque que Jejeje Jejeje Aquí se la está pesando El rival Va a meter a Toxicrow Hiper Rayo No hay de otra Venga Obstagoon Anda la Osa Se la sabidita Se la sandwichito El oponente Cubriendo a la perfección Muy bien Aplausos Aplausos Para el rival Vamos a meter A Blaziken Intentar volarle Ese último escurrito Antes de que a Toxicrow Se le ocurra volarnos El nuestro La patada ignia Lo cubre Gente Lo cubre Y es una carrera Para ver Quien llega primero Grande Blaziken Venga Que es tu momento Mi hermano Debilitamos a Toxicrow Ja 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 Le queda A Wall Ray Gente Wall Ray Aquí solo es cosa De utilizar Nuestro escudito Para cubrir El carámbano Y lanzar el pájaro Sado No hay de otra Venga Blaziken Órale Wall Ray Échenme a todos Los Wall Ray De la liga ultra Los quiero ver Canijos Nos llevamos Una cuarta Y última Y última victoria Para poder sacar Una chulada De 4-1 Para lo que está Hecho el equipo Que fue Si o si Conteriar a Wall Ray Sea de Elite Sea de Cambio Seguro Sea de Último Poké Lo logramos Tres Wall Ray Wall Ray A los tres Le ganamos Y eso nos habla Cerca de que Mucha Pero muchísima Gente Va a estar Ocupando A Broso Cuidadito Cuidadito No sé si les haya gustado El team De la triple Contraataque Pero consideren Mínimo Mínimo Llevar un hard Counter A Wall Ray Y otro soft Counter Porque va a estar Atascadísimo Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima